Bueno señores, vamos a continuar con el desarrollo de esta controversia de hoy sábado 29 de junio, sexto mes del año, Sisto Gavir. Ya el año mitad, mitad. ¿Quién lo diría? Ya estamos mitad de año. Ahí vienen ya las patronales de Santa Ana, ahí viene la restauración de la República y ahí estamos en Navidad otra vez. Bueno señores, miren, el tema que yo he traído porque hace unos cuantos días la profesora Mukien Samben, historiadora, una mujer con muchos dominios de diferentes temas, una academicista de verdad, una intelectual de fuste, escribe en dos o tres medios y escribe bien. En alguna cosa de la carta que ella le envió a la ADP, de primera instancia, yo estuve de acuerdo en alguna cosa. Ahora tal como le señala la profesora hoy Ibelice Prade Pérez, el Estado es el responsable de la educación, no es verdad que la ADP es la que determina y es la rectora del sistema educativo, que hay donde para mí, desde un principio, cuando leí la carta... Y otros críticos han fallado. Es ahí que falla. Porque hay aspectos críticos. Hay aspectos críticos, claro. Pero el responsable de príncipe es el Estado, es el Estado que traza la política educativa de un país. El sindicato simplemente está para luchar por una serie de mejorías que son propias de su sector. Así es. Pero que la cosa marche bien o mal no es responsabilidad nunca de un sindicato. Aunque uno pueda criticar métodos del sindicato, de cualquiera. Método. Eso sí. Pero el sindicato no es verdad que los profesores van a ser los responsables. En primer lugar, hasta ni siquiera de ellos mismos son, porque que haya profesores capacitados no es responsabilidad del Estado. El artículo 63 de la Constitución de la República establece eso de manera explícita. El Estado es el garante de la educación de calidad gratuita y laica para el pueblo dominicano. Bueno, déjame decirte, cito, yo me confundí porque yo tenía entendido que Mukien Sanben tenía un pensamiento progresista. Ella es una historiadora importante, como tú decías, es una profesora, sin embargo, su pensamiento no está al lado de lo más avanzado, no solamente en este tema. Bueno, me quedé sorprendido. Es sistémico el pensamiento de ella. Su pensamiento sistémico. Se ve mucho más progresista que ella. Sí, y Belice fue la primera secretaria general de la ADP. De la ADP, sí. Es una histórica docente en el país. No, no, y defiende el gremio. Y además ha abrazado, en términos de ideas, como tú señalas, ha abrazado ideas, abraza ideas de mayor avance, ideas más avanzadas que Mukien. Mukien es, ella a veces hace algunos planteamientos críticos importantes, pero es sistémica. Es sistémica, sí, sí. O sea, ¿tú me entiendes? De esos intelectuales orgánicos, como le llamamos. Orgánicos, sí. Sí, orgánicos, que no van más allá. Por ejemplo, tú, en la parte de la historia, tú mencionas a Roberto Casá. Sí. No es orgánico. No. Roberto Casá siempre ha ido más allá en la lectura histórica del país. Sí, sí, sí. No, no. Pero si tú buscas, por ejemplo, a Pramo de Japón, o busca, por ejemplo, o busca a Euclides Gutiérrez Félix, o busca a otros historiadores, y te vas a encontrar con que son orgánicos. O sea, que procuran mantener el status quo desde el punto de vista, aunque te hagan críticas, pero no van más allá de transgredir esos aspectos fundamentales. Y entonces... Entonces, ¿qué dice? ¿Qué decíamos quién sabe bien en la carta? Porque esa yo no la leí. No, qué raro que tú no... No, es bueno que tú la leas. La voy a leer, claro. No, la voy a buscar ahorita. En Areíto. Ah, muy bien. En Areíto. La voy a buscar ahorita. Sí, búscala, que es importante. Sí. Porque ella ahí, claramente uno se da cuenta, uno entiende el interés de ella, de que el sistema educativo y los profesores puedan ganar la mayor parte del tiempo y aprovechar el tiempo, pero un sistema educativo que ha sido evaluado negativamente en varios aspectos, el responsable es el Estado. Claro. Y como le dice Ibelice a ella, tú y yo que marchamos juntos por el 4%, ese 4% lo que ha hecho es construir aulas. Le dice Ibelice. En una parte importante. En una parte importante. Y lo otro, despilfarrarlo. Despilfarrarlo. Entonces, y donde ella dice Ibelice, que el personal seleccionado es por razones políticas. O sea, que no es verdad que esos concursos, donde participan distintos profesionales para optar por ser docente, el gobierno lo ha manejado de manera transparente. No, y que si no fuera por la ADP, que ejerce un papel de vigilancia, fuera peor los concursos, porque al principio fueron peores. Al principio fueron peores. Exactamente. Y cuál es el rol del Estado. ¿Quién es el que está llamado a garantizar que haya maestros de calidad? Sí, sí, sí. Sistema educativo de calidad. Sí. Educación gratuita. Educación laica. Los planes de formación permanente. Entonces quieren echarle la cuava al sindicato y es culpar al Estado, que qué bueno. Es más fácil así, echarle la culpa al sindicato, que se le ha cuestionado al sindicato. Y nosotros mismos hemos hecho lectura crítica también a lo que tú señalabas ahorita. Han habido momentos en que se ha criticado el método. El método. Pero el sindicato ha entendido que los métodos lo aconsejan en las circunstancias. Por ejemplo, la ADP no solo se ha limitado, que también es el otro desfase de la gente que se une a ese discurso en contra del ADP, que es, el ADP ha hecho importantes aportes a este país, a la lucha por la democracia, en los 12 años de Balaguer, aquí hubo profesores que murieron en esas luchas, que fueron asesinados. Es verdad. Pero la ADP también, ese desayuno escolar que le dan a los estudiantes, esa fue una bandera de la ADP. Una conquista, sí. El 4% fue una bandera de la ADP. Sí, de la ADP, verdad. Junto con otras instituciones. La tan extendida fue una demanda de la ADP. Y ahora la ADP está diciendo que no es, ha estado denunciando que del papel como está concebida la tan extendida y cómo se demandó en los hechos, como tú señalabas, dista mucho de eso. Entonces, es importante que Ibelice Pras de Pérez haya sido quien le haya respondido, porque Ibelice tiene la autoridad para hacerlo, fue ministra de educación, fue la primera secretaria general de la ADP, es una maestra de larga data. Entonces, el asunto es que, y ahí es donde mucha gente se confunde y le entra siempre a la ADP y dice que la ADP y porque desde arriba los sectores del poder, el gobierno, desde el ministerio de educación, desde el sector privado, se promueve que el responsable de la crisis educativa es el maestro. Y miren, eso es un desfase y es un asunto ascientífico incluso. Y es un error de conocimiento y de formación. En ningún país del mundo, si tú lo buscas, se establece que el maestro o el estudiante es el responsable. Ni es el estudiante, ni es el maestro, ni es el padre de la familia. Oye, donde también se le fue la mano a Mukien Sambén en el análisis respecto a la ADP. Ella resalta, y ahí cae indirectamente o de manera directa, en una defensa del gobierno y de los gobiernos del PLD, porque ella resalta que nunca el maestro había ganado tanto dinero. Y yo lo voy a decir a ella, cuando tú vas a hacer la comparación de lo que gana un maestro de este país con, por ejemplo, con un maestro de Costa Rica, los maestros de aquí están muy atrás, en términos de salario y en términos de una serie de conquistas que permitan que el maestro esté concentrado y se pueda capacitar como se debe para ser un real docente. En esos países, un maestro te gana mínimo mil dólares por tanda y mil quinientos. Claro. Pero, Omar, ¿por dónde dice el Banco Central ahora mismo que anda en la canasta familiar? Sobre los 35 mil pesos. 35 mil pesos. Y un maestro entra al sistema ahora mismo, de los que van al concurso ahora, un concurso que hay, entra y va a entrar con 35 mil pesos de salario. Los que van nuevos ahora. O sea, un maestro entra con eso, con 35, con los que establece la canasta familiar. Pero puede considerarse eso en este país suficiente a partir de la siguiente realidad. Es un sueño de miseria para un maestro que usted quiera establecer una educación de calidad y competitiva. Y el maestro que tiene más de 20 años en servicio y que tiene todos los incentivos aplicados y que tiene maestría pagándola él regularmente porque el Estado tampoco le facilita la beca. Que tiene maestría y los incentivos. Sí, anda por encima de los 45 mil pesos. Oye, que tampoco es 4 mil. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? El 80% de los maestros del país no tiene vivienda propia. Pero oye, entonces... Porque no hay una política de vivienda. Oye, el 80% no tiene vivienda propia. No, no hay política de vivienda. Pero además no tiene que comprar la computadora. No tiene que comprar el agua potable. Pero no es existo. No tiene que comprar los libros. No tiene que pagar su maestría. Los maestros en este país tienen que pagar su propia formación. Yo existo. Rara excepción. Que ahora... Rara excepción. Transparencia internacional. Porque la mayoría de las personas la manejan. Transparencia internacional y participación ciudadana acaban de tirar un informe. Donde Danilo Medina encontró la nómina del Estado, lo que cobran en el Estado, cuando él llega a la presidencia, entre 136 mil personas que cobran en el Estado, trabajen o no trabajen. Y ya la nómina está en 650 mil y el 80% de eso ganan menos de 15 mil pesos. Pero agárrate ahora y hay una claque que te gana de 100 y 150 mil pesos sin hacer nada. Pero los jubilados y pensionados... Esto ya, maestro, tú no le pones... Los jubilados y pensionados, que ahorita te puso un amigo... Hacia ahí, ahí. Un mensaje, haciendo una pregunta. De los que cobran por Hacienda y por Inavima, que cobran 15 mil pesitos, todavía no le han pagado este mes. ¡Ey, diablo! Tú ves, entonces, después de haber dado 40 y 35 años a la educación en este país. Entonces, no es solamente el componente del salario que hay que ver. No, 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 jamás. Es el poder adquisitivo. Pero es una parte. Es el poder adquisitivo de la gente. Porque, ¿qué hay que hacer? Si no hay una política de vivienda en el Estado y el 80% de los maestros no tienen vivienda propia, no tienen que pagar alquiler. Pero el maestro tiene que procurar estar informado. Procurar estar informado. Informado. Entonces, ¿qué implica eso? Tener el cable. ¿Qué implica eso? Tener la computadora. ¿Qué implica eso? Tener el internet. ¿Qué implica el 90%, más del 90% de este país, del magisterio, que ha hecho maestría o que ha hecho doctorado, lo ha costeado él mismo? Salvo raras excepciones, porque han habido becas que se han colado, que es lo que podemos establecer, para los maestros y las maestras. Entonces, pero además, además, porque hay que desmontar ese concepto de que el salario del maestro de este país es un salario de lujo. Pero no, no es un salario de lujo. No es un salario, como no lo es el salario del que trabaja en el ayuntamiento. Como no lo es el salario del médico que trabaja en salud pública. Como no lo es el salario del salario mínimo del trabajador que gana el salario mínimo del obrero, que gana 9 mil pesos, que gana 12 mil pesos, que gana 15 mil pesos. Entonces, quieren comparar eso, esa injusticia que comete el Estado con el que gana 12 mil o 9 mil pesos. Lo comparan con el salario de 40 mil pesos de un maestro, pero no lo comparan con el millón de pesos del Banco de Reservas. O de los ministros que ganan 300 mil o de los privilegios que tienen y los salarios que tienen los legisladores. O sea, los salarios de lujo de este país no los tienen los maestros, los tienen otros. Así es. Los tienen los grandes funcionarios. Eso es verdad. No hay muchísimos embajadores que han escrito a la casillería, que vienen aquí asesores ganando 300 mil pesos y 400 mil pesos. Y que, diplomático, que están designados en un país, viven aquí, cobran en dólares aquí. Así es. ¿Tú sabes lo que es? Así es. Y tu pregunta, ¿qué es lo que hacen? Y embajadores que los nombran van a esos países, no hacen nada, y van con una comitiva de 40, de 50, de 60 gente. Entonces, esa es lamentable, muy lamentable. Yo digo lamentable porque gente como Muki en San Ben, que es gente que no se puede negar que tienen luces, ¿verdad? Porque son intelectuales. Pero ¿a quién le sirve esa luz? ¿A quién le sirve esa formación? ¿A quién le sirve ese conocimiento? Le sirve a lo peor, desde el punto de vista de los intereses. Porque sumarse a esa campaña, con esos desfases que señalaba Omar, con esos desfases, es sencillamente sumarse, repito, a la campaña de los sectores enemigos de la educación, enemigos de la educación pública, enemigos del ADP. De que de manera irracional y desconsiderada, quieren culpar al ADP de que esta es la responsable del tipo de educación que necesita el pueblo dominicano y que hay que lograr. No, es el Estado, el gobierno, son las autoridades. Y que hay que decircito, que una de las grandes promesas desde que se fundó el PLD, por ser Juan Bosch, un hombre que apreciaba mucho la educación del pueblo. Juan Bosch cuando llegó aquí, que este pueblo acababa de salir de una tiranía de 31 años. Un pueblo que estaba en las tinieblas, un pueblo analfabeta en más de un 60%, lleno de ignorancia. Y que Juan Bosch comenzó a dar aquellas famosas charlas por el programa Tribuna Democrática, utilizando un lenguaje que el pueblo no... Era llano y sencillo, pero utilizando un lenguaje que la mayoría de la gente no conocía. Cuando Juan Bosch hablaba para referirse a los ricos de Tutumpote, para referirse a los pobres de los hijos de Machepa. Ese Juan Bosch, desde la fundación tanto del PRD como del PLD, siempre dentro de su subjetivo, estaba que el país se diera una educación de calidad y que se invirtiera lo suficiente en educación. Y resulta que es verdad que por la presión de la sociedad se logró que se aprobara el 4%, que no fue una dádiva de Danilo. Que eso fue un compromiso que hicieron todos los candidatos en el 2012, que cualquiera de ellos que ganara, estaba en la obligación de aplicar eso. Sin embargo, aquí no ha habido mejoría. Ni en el sistema educativo inicial y básico, ni en el sistema educativo universitario. Estamos en los últimos países, en términos educativos, que usted busca todas las evaluaciones que se hacen. Señor, ¿ustedes saben lo que es que los últimos informes de educación establecen? Que los niños del tercer curso no saben leer ni escribir. Y los de sexto curso no comprenden lo que leen, insisto. Pero tú sabías entonces que ese primer ciclo que tú señalas, del primer grado al tercero, el Ministerio de Educación precisamente entró a esas políticas e impuso hace años la llamada promoción automática. Ah, sí. O sea, el maestro tiene que pasarlo... ¿Al estudiante o qué? De manera... Oye, pero una cosa... O sea, la evaluación no importa para lo que tiene que ver con que el docente ejerza su papel de censor en esa parte. Bueno, cito, ya hemos concluido esta fase de este tema. Sí, vamos a la pausa. Vámonos a la pausa para que tú vengas con el tema. ¿Cuál es el tema que tú tienes hoy? Y regresamos. No es precisamente el Día del Maestro, pero vamos a combinar con otros temas que también son de interés. ¡Vámonos a la pausa!